Se fija con la gran mentira eso que llevan hace dos mil años arrastrando no tienen ni vergüenza de seguir haciendo el paripeco si creyeran en Dios o en su madre, no sé No quiero aprender a nadie de una canción de Arcipreste de Ita escrito por Arcipreste de Ita que debía querer al Papa como yo se llama Lo que puede el dinero Si no, que se me pregunten al antiguo rey A ver Hace mucho el dinero, mucho se le ha da mal Autor que hace discreto y hombre de respetar Hace correr al cojo y a modo le hace hablar El que no tiene manos bien lo quiere tomar La gente no tiene dinero El dinero se convierte en Hidalgo del doctor Cuanto más rico es uno Más grande es su valor Quien no tiene dinero, no es de sí señor Y si tienes dinero, tendrás consolación Praceres y alegrías, piden paparración Comprarás paraíso, ganarás la salvación Donde hay mucho dinero, hay mucha corrupción Yo he visto muchos curas en sus predicaciones Despreciar al dinero también sus tentaciones Pero al fin del dinero otorgan los perdones Absuelven los alumnos y ofrecen oraciones Dicen frayles y clérigos que aman a Dios servir Más suelen que el rico está para morir Y oyen que su dinero empieza a retiñir Porque han de cogerlo, empiezan a reñir En resumen lo digo, entiendo lo mejor El dinero es del mundo, el gran agitador Hace señor al siervo y siervo hace al señor Toda cosa del mundo se abre por su amor L.A. Gracias Gracias.